Hay una interpretación alegórica muy bonita del Evangelio de hoy, tomado del capítulo quinto de San Juan. ¿Qué nos cuenta este pasaje? Es la curación de un paralítico que llevaba 38 años postrado. Es interesante que Cristo, después de curar al paralítico, le dice, toma tu camilla y echa a andar. Y es aquí donde viene una interpretación muy bella para nosotros. ¿Qué significaba esa camilla? Podemos decir que en esa camilla se resumía el pasado, el triste pasado de ese hombre. En esa camilla estaban esos 38 años, en esa camilla estaba lo que Él fue. En esa camilla estaba entonces también la victoria de Dios. Porque llevando esa camilla, ya no era la camilla la que lo llevaba Él, este hombre está mostrando lo que Dios hizo en él. Y por eso viene una pregunta, ¿cuál es tu camilla? Yo quiero recordar el caso aquí de un doctor de apellido Nathanson con TH que fue conocido como el rey del aborto. Por sus propias palabras sabemos que él llevó a la muerte a más de 5 mil seres humanos, 5 mil bebés. Pero él tuvo una conversión, una conversión radical al movimiento Pro Vida. Y este hombre en cada conferencia recordaba lo que él había sido, el rey del aborto. Incontables veces, tal vez no 5 mil, pero sí muchísimas veces, habló de todos esos niños que él había ejecutado. Al llevar sobre sí el peso de ese título, rey del aborto, este hombre decididamente estaba mostrando su camilla, lo que él había sido. Lo mismo podemos decir de lo que se escucha en otros retiros espirituales. Personas que han pasado por cosas muy tristes, muy humillantes, muy sucias, luego cuentan su testimonio y al presentar su testimonio como aquel hombre curado llevaba su camilla, están dándole la gloria a Jesucristo, están mostrando quién es Cristo y cuánto puede. Cada uno de nosotros está llamado entonces también a llevar su camilla. Estamos llamados a proclamar con claridad, con amor, con valentía, quién es el que ha hecho todo por nosotros y cómo somos ahora criaturas nuevas.